Saludos amigos, gracias una vez más por estar con nosotros, como siempre su servidor Aracelis Carvajal estamos iniciando señores en América al Día una nueva entrega con nuevas informaciones dando seguimiento al tema Haití, República Dominicana pero antes yo tengo una interesantísima información, antes reciban de nosotros las bendiciones recuerden dar gracias por lo bueno y por lo no tan bueno tenemos un invitado especial vamos a dar continuidad señores en nuestro análisis hablando con ex altos mandos personas, bueno que aunque estén retirados tanto del ejército como de la policía nacional pues tienen la experiencia y tienen la capacidad, la preparación para orientarnos y sobre todo señores saber si están para nosotros en caso de un eventual enfrentamiento bueno lo que pasa en Haití es un impase, pero uno no sabe las bandas están amenazando y debemos de estar preparado pero lo que queremos es paz y sobre todo República Dominicana es un país de paz pero yo quiero iniciar con un evento grandioso que se dio en Nueva York tenemos una oficina del Banco de Reservas inaugurada y con la presencia del presidente Luis Abinader aprovechó su viaje señores estuvo en el corte de cinta ahí también bueno diversas personalidades incluido el cónsul Eligio Jaques entre otras personalidades como la embajadora Sonia Guzmán y así sucesivamente la realidad es señores que fue un evento muy bonito pero con muchos empujones de los empujones vamos a hablar después ahora vamos a iniciar con la buena noticia la inauguración del banco y que ya tenemos las oficinas Los dominicanos del área triestatal ahora cuentan con su propio banco van reservas ya abrió sus puertas en la Gran Manzana luego de ser inaugurada una oficina de representación esta ciudad conocida como la capital del mundo donde día a día se encuentran y relacionan millones de personas de distintos países y culturas desde hoy tendrá una oficina de representación del banco más grande del Caribe y uno de los más rentables del área propicia la visita del presidente dominicano Luis Sabinadera a Nueva York junto a su esposa Raquel Alvaje además de la embajadora Sonia Guzmán el cónsul de Nueva York Eligio Jaques y otros funcionarios para que acompañaran al administrador general de esa entidad bancaria Samuel Pereira al corte de cinta y dejar abierta al público quisquellano los servicios que ofrece Así que estando inaugurada la oficina ya en el día de hoy nosotros al congratular nos le decimos a Samuel Pereira al presidente Luis Sabinadera en nombre de la comunidad dominicana radicada aquí en la ciudad de Nueva York muchísimas gracias y que viva la República Dominicana Esta oficina está ubicada en el 2420 de Amsterdam y es la segunda con la que cuentan los dominicanos en el exterior la primera función en Madrid España y se espera que la próxima o sea la tercera sea abierta muy pronto en Miami La realidad es que para muchos sin lugar a dudas con estas oficinas del Banco de Reservas en el exterior la República Dominicana demuestra una vez más la confianza que tiene a nivel internacional un logro de la actual gestión de gobierno que preside Luis Abinader y que los dominicanos aplauden pues tendrán una casa financiera la cual aprovecharán para sus trámites sin la necesidad de viajar Aracelis Carvajal les informó fue un gran evento señores realmente lo importante es que tenemos el banco yo lamento mucho señores que la seguridad que anda con el presidente pues se haya aportado como si estuvieran en cualquier lugar en la República Dominicana empujón limpio ahí vi como empujaron a mi colega Viviana Ibelca Viviana de revista de noticias y de verdad que no dejaron pasar la prensa fue tan tan tantas cosas hemos trabajado señores con imágenes que la suerte que teníamos algunos camarógrafos ahí y ellos corrieron por la mejor suerte la realidad es que tenemos el banco señores que ya fue inaugurado y que nos prestará el servicio lo demás vamos a dejarlo hasta ahí pero que no se repita por favor que tomen nuevas medidas nos invitaron pero no para empujarnos pero no para dejarnos fuera y así sucesivamente nos vamos a una pausa y cuando retornamos retornemos cambiamos de tema me siento muy bien en este tipo de actividad a la mañana muy productiva yo nací me crié en un barrio se llama Plonovo La Bahía Santiago de los Caballeros siempre quise coger el buen camino y eso es lo que hay que enseñar a la juventud que las cosas fáciles traen muchas consecuencias espero que esta actividad siga en pie y con todo el corazón vamos a apoyar si el posible Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sivao Meet sabe a nosotros la buena administración se siente como la alegría que siente el padre Daniel porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza al igual que tú sabemos como se siente por eso llevamos tres años en el ministerio administrativo de la presidencia abriendo nuestras puertas para ti con transparencia y honestidad para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas si están cambiando muchas gracias por continuar con nosotros señores cambiando de tema y siguiendo con Haití República Dominicana y el en paz y el impase tenemos nuevos eventos nuevos sucesos nuevas informaciones para que usted se entere y dando seguimiento señores porque es bueno que usted como dominicano usted como haitiano sepa lo que está pasando con la situación Haití República Dominicana aquellos haitianos de buena fe aquellos haitianos que reconocen que hay una falta que hay una violación a los acuerdos aquellos haitianos señores que desean la paz de verdad para todos ustedes estas informaciones estos trabajos especiales que diariamente traemos y sobre todo señores porque lo que queremos es como dice el presidente Luis Sabinader paz para ambas naciones sobre todo porque Haití es nuestro vecino y nosotros nos vamos a dejar señores que los delincuentes las bandas pues sigan con este malestar poniendo en zozobra a estas dos naciones tenemos un recuento a pesar de la medida de la República Dominicana de cerrar la frontera en respuesta a Haití ante la construcción ilegal de un canal que desvía el río masacre los haitianos sin pena ni gloria y con nuevas amenazas de bandas criminales en Haití la realidad es que el impase entre ambas naciones pica y se extiende y para muchos Haití no cederá pues a su juicio a los vecinos de Quisqueya no les importa soluciones sino seguir con el conflicto sobre todo los llamados agitadores la realidad es que por un lado las Naciones Unidas prepara la misión ya Estados Unidos y Ecuador preparan la resolución que presentarán en el Consejo de Seguridad para aprobar el envío de una misión internacional a Haití que apoya a la policía del país caribeño en tareas de seguridad pero para muchos debe ser urgente pues en Haití también las bandas criminales lideradas por delincuentes también se preparan y dicen que cuentan con armas y dinero y fueron enfático en decir no pararemos en la construcción del canal cueste lo que cueste cabe recordar que en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el presidente de los Estados Unidos Joe Biden urgió al Consejo de Seguridad avalar la intervención en Haití porque los haitianos no pueden esperar más y por otro lado el presidente dominicano Luis Abinader urge la pronta intervención de la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití un país que vive su peor crisis de todos los tiempos donde las bandas criminales para muchos expertos son las que mandan cabe decir que la ONU entiende que la misión no debe ser una fuerza de apoyo policial a las órdenes de la policía haitiana y es bueno aclarar que es el propio gobierno haitiano que ha pedido a gritos la colaboración internacional para afrontar la crisis social y de seguridad en su territorio muchas gracias por continuar con nosotros señores como les dije al principio tenemos un invitado especial hoy estará con nosotros y vamos a dar continuidad a lo que pasa en los pueblos no necesariamente república dominicana no y como podemos prepararnos y si está república dominicana preparada para una eventual bueno conflicto y así sucesivamente bueno son muchos los temas que tenemos con el general Luis Darío de la Cruz consuegra muy conocido por todos nosotros general retirado de la policía nacional bienvenido general bien gracias Araceli un saludo afectuoso para ti y para el pueblo dominicano tanto en república dominicana como en la parte internacional bueno para nosotros es un honor y sobre todo porque vamos a hablar de cómo está preparada la república dominicana en el cuerpo en el cuerpo del orden la policía nacional si está preparada para eventualidades que es lo que hace falta entrenamiento armas bueno quiero expresarte que la policía nacional es un ente de seguridad ciudadana en nuestro país en la república dominicana y que si vamos a hablar de la policía aquí o o o el trabajo que debe realizar la policía si hay cualquier conflicto entre república dominicana y Haití o cuáles son sus fusiones que puede aportar porque tenemos el ejército pero me imagino que eventualidades pues vamos todos juntos y emburujados en primer lugar quiero expresar eh y darle eh un saludo afectuoso y felicitarlo por eh el tremendo discurso que tiró nuestro presidente de la república Luis Abinadel porque habló con relación a república dominicana a nuestro país la parte patriótica de nuestro país que debemos estar todos envueltos en esta parte eh conflictiva que hay en en ambas naciones fue un discurso muy atinado un discurso con prudencia con responsabilidad con seriedad y lo que se viene hablando siempre es que una banda de aquel lado se ha apoderado del país allá no hay gobierno no hay quien represente el país porque hay miedos quienes tienen el control absoluto de Haití son las bandas de criminales que tienen el control absoluto y nosotros no podemos hacer como decir acuerdo eh buscar soluciones y facilidades porque nosotros hablamos con el libro abierto con la parte legal con la ley en la mano pero de aquel lado no de aquel lado no hay una respuesta responsable no hay eh una palabra que se diga ahora y ahorita se diga lo mismo sino que cambia o sea que que se expresan de una forma ahora y de otra forma ahorita y por ende el discurso que tiró el señor presidente ante la ONU fue un discurso pidiendo suplicando de que intervengan Haití porque lamentablemente es la única forma de solución para garantizar la seguridad a otros haitianos que tal vez son serios trabajadores y que esa banda lo azota y está acabando con ello realmente ya se habló de la misión que va bueno va al congreso y se va a esperar ahora que se apruebe me imagino que sí y ya están trabajando Estados Unidos El Salvador pues preparándose y ya bloquean de sus mil militares y eso es grandioso ahora también nosotros como dominicanos debemos de estar preparados usted considera que la República Dominicana está preparada para cualquier eventualidad hablando de los cuerpos armados sus cuerpos armados Araceli a través de la historia que viene arrastrando la República Dominicana con Haití ha sido algo que que ha conmovido siempre a nuestro país porque es esa discordia esa ese odio que tienen la mayoría de los haitianos hacia República Dominicana nos conlleva por décadas nos conlleva a un pleito permanente pero que nosotros con paciencia con humildad con responsabilidad hemos conllevado a que no haya un problema mayúsculo pero lo puede haber con Haití o con quien fuera puede puede haberlo porque ustedes usted ha visto cómo se vive en el mundo hay conflictos desacuerdos malos entendidos que pueden llevar enfrentamientos exacto exacto sí pero quiero expresar de que hablo de Haití porque la única frontera que tenemos y nosotros tenemos de 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 proteger a nuestro territorio porque nosotros en la línea divisora de en Dajabón para acá y Elías Piña y Jimaní es el territorio de nosotros y nunca nos hemos metido con el territorio de ellos entonces nosotros estamos protegiéndolo de nosotros lo que yo quiero decir es que nosotros somos personas sanas que hemos le hemos dado facilidades a los haitianos no como dice la Unión Europea que nosotros violamos los derechos humanos o los derechos internacionales no nosotros lo que hemos hecho con los haitianos que lo hemos protegido lo hemos ayudado le hemos dado facilidades ahora eso no quiere decir que lo cortez quite lo valiente nosotros estamos preparados por ejemplo llámese fuerza armada policía nacional y la parte civil de nuestro país o sea los seres humanos de nuestro país que no ostentan una posición militar o policial estamos preparados para actuar en cualquier forma y tenemos la fuerza y la potencia suficiente para nosotros actuar y tomar cualquier posición firme en contra de Haití bueno lo que esperamos es como dice el presidente Luis Abinader paz y que todo salga en sana paz pero realmente las bandas en Haití han amenazado han advertido dicen que seguirán construyendo el canal por encima de quien sea hablan de que tienen armas y dinero yo no sé de dónde sacan tanto dinero porque en Haití hay mucha pobreza pero ellos dicen que la tienen y hay que estar preparados acuérdate que acuérdate que todas esas bandas son delincuentes puro delincuentes que hacen todos los trasiegos para beneficiarse broman con droga matan violan hacen de todo de todos y eso es lo que se ha apoderado en Haití y lamentablemente ellos podrán hacer lo que quieren en Haití y hablar lo que quieran porque cada quien puede hablar lo que le dé la gana una cosa es hablarlo y otra cosa es enfrentarlo si ellos quieren enfrentarlo nos tendrán de frente a nosotros ahora nosotros no queremos tener un país vecino de enemigo queremos tener un país hermano con armonía que haya intercambio de personas y de la economía lo que no podemos estar juntos en una sola isla porque la idiosincrasia de cada país es diferente si ustedes ven como dijo el presidente a los a la a todos los presidentes de la ONU busquen en Google y miren desde arriba y verán un país de un lado lleno de árboles de verdor y el otro arado sin un árbol porque no hay allá no hay mando no hay eh eh persona que le duela a su país como son los funcionarios allá lo que tiene el control es los delincuentes las bandas así es en nuestro país hay orden hay responsabilidad hay formación aquí nosotros políticamente eh eh nos dividimos porque no puede haber un solo eh partido a nivel del país porque sería una monotonía y no hubiera cambio debe haber el diferente partido para que pueda haber eh cambios en los en en todos los estamentos en la República Dominicana nosotros peleamos en 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 palabras en lo que es la política pero nosotros estamos unidos para defender nuestro país en cualquier terreno que quiera otra nación pues muchas gracias general nos hemos pasado un poquito de tiempo pero valió la pena gracias por su participación gracias a ti y un saludo ofertuoso al pueblo dominicano y que tengan pendiente que la patria está ante todo Duarte Sánchez y Mella nos liberaron y nos y nosotros debemos honrar a esos tres patrióticas patriota patriota que que se esforzaron dieron su vida por nosotros y nosotros debemos darla por ellos muchas gracias bueno señores vamos a hacer una pausa y continuamos en América al día no nos cambien la buena administración se siente como la alegría que siente el padre Daniel porque al final la Isabela revive su fe con una iglesia majestuosamente construida después de décadas de espera para que la palabra de Dios siga resonando con toda fuerza al igual que tú sabemos como se siente por eso llevamos tres años en el ministerio administrativo de la presidencia abriendo nuestras puertas para ti con transparencia y honestidad para que puedas sentir la tranquilidad de que las cosas si están cambiando el sueño de adquirir una propiedad en tu república dominicana nunca había estado tan cerca en la feria inmobiliaria BH de Nueva York del 29 de septiembre al 1 de octubre en el radio hotel ya sea una casa o un apartamento residencial o turístico para vivir o para inversión ven a recorrer los proyectos que ofrecemos e infórmate de todas las facilidades y oportunidades que te ofrece la feria inmobiliaria BH de Nueva York Banco BH de el futuro que quieres con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde New York New Jersey Pennsylvania Maryland Washington y Connecticut envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612 tu envío es más seguro con la colina chipping gracias por continuar con nosotros así de rapidito señores pasamos a la república dominicana tenemos más informaciones desde Quisqueya la Bella miles de haitianos abandonan cada día a república dominicana desde que el presidente Luis Abinader decretó una serie de medidas para forzar la paralización de la construcción del lado haitiano de un canal de riego en el río masacre cuyo caudal fluye por ambos países dado que las fronteras marítimas aéreas y terrestres están cerradas los pasos limítrofes sólo se abren para que los ciudadanos haitianos que residen legal o ilegalmente en república dominicana regresen a su país quienes por lo general llegan a esos puntos en autobuses de transporte privado las autoridades dominicanas no han proporcionado hasta el momento cifras oficiales del éxodo pero fuentes oficiosas señalaron que Dajabón en el noroeste dominicano está siendo el principal punto de salida del país desde que se decretó el bloqueo fronterizo además de los que se marchan voluntariamente están los ciudadanos haitianos en situación irregular que son deportados por la dirección general de migración institución que de forma periódica suele informar del número de retornados forzosos que llegan a los pasos fronterizos en autobuses o camiones en otra información en el mismo tenor los comerciantes de la parte de la frontera de Elías Piña que se dedican al intercambio de mercancías con la vecina nación aseguran que la pérdida económica en el cierre de la frontera es incalculable ante esta situación los comerciantes dominicanos hicieron un llamado a los organismos competentes para que vayan en su auxilio ya que no han recibido ninguna propuesta ante sus pérdidas según señalaron vendedores en la frontera en tanto que los haitianos que conviven en la frontera imploran al diálogo entre ambos países ya no aguantan más la situación según expresan cabe decir que la frontera de Elías Piña al igual que los demás puntos fronterizos permanecen cerrados desde el pasado viernes 15 por disposición del presidente de la república dominicana Luis Abinader tras los conflictos entre ambas naciones justo en la zona entre la provincia de Dajabón y Haití es donde se intenta desviar las aguas del río masacre con la construcción de un canal de riego por último el comunicador Álvaro Arbelo hijo Alvarito muere la madrugada de este jueves luego de una carrera de más de 50 años en la radio dominicana Alvarito se destacó en los programas cápsulas tema deportivo comentario de cine y el emblemático el gobierno de la mañana por la Z101 paz a su alma Bueno señores acaban de ver un importante compendio informativo de las principales informaciones que ocurren en Quisqueya esa isla bella y hermosa que todos debemos proteger que todos debemos defender como dominicanos que somos aquí y allá su servidor Aracelis Carvajal nueva vez aquí mañana a la misma hora y por este mismo canal bye bye Chau!